Bueno, acá ya está la novia. Es raro porque todos los invitados han entrado. Y ella está entrando sola. Y todos los invitados están adentro. Yo pensé que le iban a echar flores. Ay, pobre, está toda nerviosa. Es que también para caminar, imagínate, acá todo es tan difícil. Los tacos son tan difíciles para poder usar. Y bueno, le están llevando la cola para que no se ensucie. Ya está. Ay, chone. Ya. Falta poquito. Qué raro, ¿no? Porque allá nosotros al revés, estamos esperando a la novia tirándole flores. Pero acá, como todo es puntual, mira, recién es la una. Ahí la está llevando. Y está entrando. Hola. Está esperando la una. Bueno, ya no me meto más porque ya demasiado pesada. Bueno, si te gustó este video, espero que te suscribas, que lo compartas. Una boda.